Descubre la palabra, pista. Añadir sal y pimienta a la comida. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La respuesta es, salpimentaba. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la palabra? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.